El cine slasher, o simplemente el slasher, es un subgénero del cine de terror producido en el contexto del así llamado, cine de explotación. El término mismo, slasher, es un anglicismo derribado de la palabra slash, cuchillada, o corte en inglés. La característica más habitual de este subgénero es la presencia de un psicopata que asesina brutalmente adolescentes y jóvenes pendejos XD, que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto. La mayoría de las veces las víctimas están envueltas en sexo prematuro o consumo de drogas. Por eso hoy te traigo, 5 mejores películas slasher para ver este Halloween. Halloween es una saga de películas estadounidenses del género slasher. Se centra en el asesino psicópata Michael Myers, quien tras pasar 15 años en un hospital psiquiátrico por haber matado a su hermana mayor, escapa y reincide en sus crímenes. Esta película creó o reinventó el género slasher. Esta saga consta de 11 películas. Esta saga de película es una de las mejores, y que tenía a uno de los mejores asesinos del cine que vi. Por eso te lo recomiendo que lo veas, para disfrutar en la noche de brujas. Excepto la 3 que es una porquería, que no tiene nada que ver con el asesino Michael Myers. Los habitantes de una pequeña localidad minera, deciden celebrar el día de San Valentín por primera vez en 20 años. Se dejaron de organizar festejos porque en esa fecha, dos décadas atrás, se produjo un accidente en la mina, debido a que los responsables de la seguridad de la misma se encontraban en la fiesta. El único minero superviviente mató a los culpables, y advirtió a la ciudad de que nunca se volviera a celebrar San Valentín. Esta película slasher fue la primera que vi, así que es parte de mi infancia, así te lo recomiendo que lo veas en Halloween o el 14 de Febrero XD. Esta película tiene un remake del año 2009 que es muy buena también. Un grupo de jóvenes se pierde en Texas, y termina encontrándose con asesinos dementes, que cual un de ellos le persiguen con una motosierras. Esta saga de película es una de las mejores que vi, y tiene a un asesino que es uno de mi favorito. Me gusta esta saga de película por el miedo que sentí al ver por primera vez, y eso me gusto te recomiendo ver. Excepto la 2, 3, 4, que son una mierda XD, y también vea el remake que es buena y su precuela que es buena. Freddy Krueger está en el infierno, de verdad. Hace 10 años que este personaje, uno de los más terroríficos de todos los tiempos y protagonista de la serie Pesadilla en Elm Street, sacudió nuestros sueños para llevar a cabo su sangrienta venganza. Pero el recuerdo de Freddy ha sido sistemáticamente borrado en el pueblo, cuyos habitantes están decididos a terminar con él. Las potenciales víctimas han sido derogadas para impedir que sueñen, dejando impotente al maestro de las pesadillas. Han eliminado su miedo a Freddy, y esto representa una tortura extrema para un psicópata egocéntrico que se considera una auténtica leyenda. Pero entonces Freddy resucita a Jason Burris, el psicópata asesino, protagonista de la serie de películas Viernes 13. Para Freddy es el medio perfecto para volver a aterrorizar a los habitantes de Elm Street, y le da la oportunidad de salir de su purgatorio. Manipula a Jason con suma facilidad, y le engaña para que viaje a Springwood, para iniciar otro reinado de terror. Aunque los cadáveres empiezan a acumularse en Elm Street, y la reputación de Freddy cobra nueva vida, Freddy descubre que Jason no está dispuesto a renunciar a sus costumbres asesinas y dejarle el camino libre. Con un pueblo estremecido de medio, un enfrentamiento de proporciones épicas se desata entre los dos titanes del terror, alternando entre el mundo de los sueños y la dura realidad del mundo de los vivos. ¿Quién ganará la batalla de todas las batallas? Esta película es una de mis favoritas, esta película está hecha para los fans de las dos sagas de película, iba a haber una secuela de la película que se llamaría Freddy vs. Ash vs. Jason, pero finalmente fue cancelada pero sacaron un cómic de esa idea, y es bastante bueno así que te lo recomiendo. La familia Davison es atacada por un grupo de asesinos sádicos durante una escapada familiar. Atrincherados en la casa de vacaciones, hacen frente a los asaltantes. Los asesinos enmascarados no contaban con la presencia de Erin, la novia del hijo mayor de los Davison, cuyo misterioso pasado la ha hecho fuerte y muy difícil de matar. Esta película me parece la mejor película, deslacer que vi lo último años. Me encanta las máscaras de animales, que usan los asesinos y además, me encanta el gore que hay esta película así que, te recomiendo si te gusta la sangre XD. Antes de decir adiós, le quiero hacer una encuesta si quiere que haga un video sobre las mejores películas gore o una crítica sobre una película de terror, así que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!